Música Es una de mil recuerdos de parecidas nostalgia Corazón reemplazado, empezaste a grabar Música Será puente calentero que va contando a caminos Para llegar a los brazos donde te duele un cabrillo En toda la ciencia y tierra, cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, arrobasarte a la pata Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Para llegar a los brazos donde te duele un cabrillo Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Compritas que van naciendo en mi corazón travieso Que hacen cosquillas de alta, vamos a hablar de silencio Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Música Cierra puente calentero que va contando a caminos Música Sobre el árbol ella esperaba Que el placer mozo de allí se alejaba A su reclamo lo llevo el viento Es una gata que cubre la vento Esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no deben llamarse Con triste grito, con su brazo de mano La cruz se llama, vive en el amor Muchas gracias, hasta la próxima